¡Vamos a demostrarles que todavía en Cananea hay un dinero para mucho más! No hay que olvidar, compañeros, que los gobiernos pagan renta, viven en la casa y después se van, compañeros. Nosotros vamos a ser trabajadores siempre. Y es el momento, compañeros, de salir unificados exigiéndole al gobierno, si es que le hay, esta formación de poderes. Ya basta, compañeros, ya basta de tanta reflexión. ¡No hay que olvidar, compañeros! ¡Y disminuyen, hermanos! ¡Está recibiendo la cantidad de estudiantes de la gente! ¡Ya queremos que los gobiernos de 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 los gobiernos! ¡Ganaremos esta lucha de los gobiernos 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 de ¡Gracias! 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 Májico, crea en ti, porque escribes tu nombre con la X, que algo viene de cruz y de calvario. Ese párrafo, compañeros, fue escrito por un mexicano nacionalista. Nosotros creemos que este gobierno, del color que sea, no son nacionalistas. Porque trabaja en Contra México. Y el ejemplo más claro es, cuando hablamos de jubilaciones, en el caso de los telefonistas, yo como telefonista tengo que trabajar un mínimo de 25 años y un máximo de 31 para hacerme acreedor al derecho a la jubilación. Y tengo que cumplir 60 años para tener derecho a una pensión pagada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, este es uno de los temas y es una de las primeras incumplidas de Felipe Calderón. ¡Ven! 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 Aquí se ve la fuerza del ESMED, aquí se ve la fuerza del ESMED, aquí se ve la fuerza del ESMED. La Unión no se da lo que tiene el minero con mucha dignidad, la Unión no se da lo que tiene el minero con mucha dignidad. ¡Vamos! Ahí está el ESMED, aquí se ve caído. ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Gracias! 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 para los pueblos de la guerra de estas personas que nos llaman a que se quitan en las puertas del narcotráfico.